qué pasa chavales aquí de nuevo en el canal Frank Trainer con vosotros Adam el Russo un placer suscribiros al canal un like al vídeo un comentario que no sea muy brusco si no me cabreo y aquí os presento nueva actualización para trainer Showmask contiene 42 opciones actualizaciones del día 16 de agosto de este año tenemos opciones más importantes como matar de un golpe super velocidad del juego super velocidad del personaje super salto teletransportarse y luego tenemos un mogollón de opciones como para editar puntos conexión el tiempo o sea que un mogollón de opciones vale este vídeo grabamos de un modo no habitual debido a un problemita que hemos tenido en el canal ya que hemos obtenido una infracción sobre el vídeo Showmask el que ya hemos tenido cuento un poco entonces recorrimos a la infracción para ver qué es lo que pasa por donde hemos fallado escribimos un correo a a la dirección del juego después de una asimada de media nos contesta y dicen que eso es debido a alteración del juego que se ve claramente en el vídeo bueno no podemos hacer nada he pedido perdón he prometido borrar el vídeo lo cual ya he borrado me han quitado la infracción del canal y nada y la vida sigue así que vamos a grabar el vídeo o mejor decir grabar nueva actualización de esta manera ya que nos suda el rabo no quien quiere descargar lo descargará como se descarga este trainer accedemos directamente a la página oficial de fling trainer vale buscamos el juego necesario donde encontrarás toda la información y si hay algún punto siempre habrá anotado elegimos el primer link pinchamos descargamos abrimos extraemos vale no me porque ya reemplazar archivo no me deja debido a que archivo ya tengo abierto vale aquí está abrimos el juego y gozamos pulsando todos estos números en el teclado cada número cada efecto bueno amigos así que aquí hemos llegado en cuatro minutos casi cuatro minutos hemos terminado bueno amigos os quiero suscribiros al canal pero que no hay malas noticias y seguimos dando guerra para estar disfrutando un gran abrazo chavales